Música Vamos a empezar justamente Hablanos sobre el arte emergente Les tengo una propuesta muy interesante Veámosla El arte contemporáneo cada vez cobra mayor importancia en nuestro país Al igual que el coleccionismo La plataforma Salón Acme surgió bajo la unión de base proyectos y archipiélago Con el objetivo de abrir un espacio para los artistas emergentes Que no están representados por galerías Y que tienen una propuesta de trabajo interesante El formato se basa en que cualquier obra que se venda 100% de las ganancias se destinan al creativo Conversamos con Sacil Barba y Alejandro Champion Líderes del proyecto Por ejemplo yo como artista ¿Cuáles son las características o qué debo hacer para poder participar? Para poder participar es muy simple Lo que debes de hacer es, nosotros hacemos una convocatoria abierta Que la transmitimos por medios digitales, redes sociales También vamos a escuelas de arte Y hacemos un comunicado donde tienes que mandar tu currículum, tu portafolio Y las piezas que quieres proponer para Salón Acme y su valor Hay unos artistas destacados que me puedan nombrar Está Mónica Escutia, está Joshua Pop López Corcuera Tenemos a gente de Ciudad Juárez que es nuestra ciudad invitada Otra de las características que tenemos desde la convocatoria Es que las propuestas que nos mandan tengan un tope de 20 mil pesos de costo Lo cual hace que la mayor parte de las obras que están exhibidas aquí sean súper accesibles También platicamos con los socios Pepe Besauri y Toño Virches de Archipiélago Empresa mexicana de entretenimiento que respalda Salón Acme Es Archipiélago, es una serie de proyectos O sea, Leonor, Mono, Trópico, Mezcalunión Pero cuando los une Archipiélago, tienen sentido Salón Acme nace por dos necesidades que vimos relacionadas con el mundo del arte La primera es del lado de los artistas Que hay un gap muy grande entre los artistas consolidados Que ya pertenecen a galerías importantes Y los artistas jóvenes que todavía no tienen mucho donde exponer sus piezas Y por el otro lado está la parte del nuevo coleccionista O de las personas que les interesa un poco el arte Pero que están empezando Que no pueden gastarse lo que cuesta una obra de arte en una buena galería o en Maco Pero que les interesa Ahora, me gustaría que implicaras un poco sobre esta pieza que vas a hacer para Absolute Bueno, es una pieza que surge a partir del concepto en las rocas O sea, de tomar esta bebida Entonces lo que planteamos fue ir al Nevado Toluca Un poco como en un viaje inspiracional Y a raíz de lo que surge ahí Tomar la roca como materia prima de la pieza No se pierdan Salón Acme Que estará del 5 al 8 de febrero en Rafael Rebollar, número 95 Con imágenes de René Petrarca, informó Silvana Obregón Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! ¡Gracias!